Bienvenidos al episodio número 46 de esto que se llama Pan Pirata, yo soy el Seba, todavía me acompaña el Arturo y... ¿dónde está mi mapa? Yo necesito ir a ver al chico Terry Saludos al tío Javier, lo lamento de verdad No me odies si me quedo con tu trabajo, por favor Tampoco me lo envidies, por favor No es un trabajo que le dé placer A mí me encanta verte jugar ¿En serio? ¿Eh? Ay, me odia de hablar tú Es como brillito, 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 brillito Allá Allá donde está el monstruo bacán, pulento, que te puede matar, ahí Ah, ya, perfecto ¿Ese monstruo que me está mirando? Ahí ese que te... No, ya, olvídalo, no Allá hay otro Mejor anda el de allá, porque si no se te va a matar, acuérdate, fíjate cuántos corazones te quedan No puedo, no puedo Bienvenida, mi mundo No, no eres tú, ahí está No eres tú, sí Ahí hay el brillito Espérate, cuidado, cuidado Espérate, espérate Ah, por favor Ah, no, ahí está ya Calmao, calmao Calmao, creo que tengo un monstruo en el paipa Sí, sí, creo ¿Cómo avanzaba? Con el RZR, creo Ya No, no, no No, guarda la vela primero Guarda la vela Ah, ¿sabes qué? Creo que se va a hacer... ¿Sabes qué me voy a ir donde el Chico Terry, mamá? Sí Porque si no me voy a morir ¿Te acordáis donde el Chico Terry? Creo que estaba en este cuadrante Sí, más o menos En las islas... Ah, pero tenía el mapa el Chico Terry, vos Y ahí te aparece Sí Sí, para allá mismo Ah, ah, pero no No es la tienda el Chico Terry, recuerda No sabemos quién es No lo conocemos Ah, digo, el gerente Claro, es el gerente El gerente Terry Sí, el gerente El gerente Terry El Chico Terry Sí, ahí están los tres mástiles Que te dieron tanto problema No, pero yo estoy buscando el chico... Tío, pero ahí están los tres mástiles Y más allá está el Chico Terry Ah, ya Y ahí están las rocas, mira Estas son las rocas Creo que estoy yendo directo sin tornado Hay una... Hay unas gaviotas por ahí Parece Ah, no, 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 no Ahí está el barco, ahí está el barco Ahí está el barco Sí Está ahí, así que supongo que no se ha ido Pero si no hay comprado nada ¿Tú cachai que en el momento en que en TRI Los dos siete días van a empezar a correr, no? No, si le hayamos comprado algo ¿Estáis seguro? Sí, si le hayamos comprado algo Oh, yo no me acuerdo O solo estoy confundiendo con mi... Con mi... Si le hayamos comprado algo Pero en que en el juego... Son siete días de juego, ¿cierto? Sí Le compraste el... El corazón El corazón Cinco días Cinco días Cinco días Lo único que te cae es el mapa Pero insisto que el mapa no es como lo más importante ¿Precio actual? ¡Nuecientas rupias! ¿Valdrá la pena? No, porque yo soy el Seba y no quiero porque no le estoy solo Puede que sea un mapa que te lleva una pieza de corazón Quizás... ¡Maldita sea, Arturo! Es que no lo sé En realidad no lo sé Y te diría Busca una guía Pero han cambiado tantas cosas Entre... Entre... Entre un juego Entre una versión y la otra Que puede que ahora no te lleve una pieza de corazón Pero ahora te lleva... Hay algunos mapas Que te llevan a la ubicación de otros mapas Pero de mapas especiales Por ejemplo... Hay algo más que yo vi cuando venía para acá ¿Las rocas de ahí arriba? No, el pescado ¿Ah, le va a decir que hace el pescado ahora? Sí Al parecer... Me han dicho que da buenos réditos Lo pescó ¿Te acuerdas cuando yo le tiré y no me pescó? Sí Pescó de mierda Gasté como tres Como tres... ¿Qué tal, jardinilla? Sí No me digas más Quieres que completé esta zona en tu carta náutica Y te da alguna información, ¿verdad? Que no Muy bien Abre la carta náutica Ah Estaba mirando ahí como... Ah, y va a aparecer Isla de los pilares ¿Cuánto hará que se apagó el famoso faro de la Isla Fauna? Esa era un espectáculo ver ese rayo de luz atravesando la oscuridad de la noche Ah, yo solía contemplarlo junto a Lilian ¿Quién? Si alguien tirara un fuego potente dentro del faro, quizás se encendería de nuevo Algo así como una flecha de fuego, no sé, digo yo Nunca subestimes la intuición de un pez, por muy feo que sea Ah, Lilian, ¿dónde estarás? ¿Quién crees? Esta es Lilian, es primera vez que oigo de este personaje O puede que no le haya tomado deducción en el primero Probablemente es lo segundo ¿Quién me falta poner uno de los... ¿Orbes? Sí, sí, te faltan... Creo que te faltan dos Presento que es una misión personal en este momento al juntar la 900... ¿Sí? ¿Queréis juntar la 900 rubia? ¿Pero cuántos capítulos vamos a juntar en eso? Cuidado con esas jóvenes que te tiran, que te atacan ¿Me atacan? Sí, te atacan ¿Todos me atacan en este mar? Ah, no, no podía ser de noche, si es de noche sería como muy... Si me va a acercar la verde Vamos a dejar los orbes, po Y en el camino puede que encontremos lucecitas suficientes para juntar la 900, digo yo No estoy del todo seguro Ah, pero en cuanto pongáis los tres orbes empieza el tiro el... Bueno, tampoco es como que podís... Como que te meten al tercer calabozo y no podís salir, igual podís salir ¿Pero si Terry seguirá funcionando? Ahí no sé ¿Oh, qué es eso? A ver, qué... ¿Ah, eso que está allá? Sí Es la isla de Ringles, creo ¿Esta? Sí Sí, parece que es la isla de Ringles ¿Esta isla oscura y tenebrosa? Sí, es la isla de Ringles ¿Saltó la isla? Sí, parece que sí ¿Qué le va a ir a tirar el boomerang a Terry? Va a Terry a Ringles Aquí también hay un chuchu azul, creo Creo Sí, tiene toda la pista de ver un chuchu azul Sí, hay un chuchu azul Pégale No, espérate, me dijiste que era con el gancho Sí, pero ya fue ya, igual te lo soltó El gancho es como para asegurarse de que... de obtenerlo ¿De que está tímido? ¿Vale la pena? Ahora no Por ahora no Pero la próxima vez que vengas con Tingle tienes que venir con muchas rupias Anda, muchas Porque él te... Él te traduce los mapas donde está la trifuerza Oh, o sea que sí es útil Claro, es útil, pero ahora mismo no Igual lo mejor es que primero encontremos la cartera para llevar hasta 5.000 rupias Claro Tiene sentido Tiene sentido ¿Lo tiene? Un poco ¿Y entonces cuál es el plan, Seba? ¿Cuál es el plan de navegación? Eh... Juntar muchas rupias ¿Ya? ¿Cómo? No sé ¿No tenés tesoros que vender? Pero... Quiero el mapa que falta Quiero con todas las piezas de corazón en este juego La verdad es que no sé Como tú me habías dicho Que te está preocupando con la... Vamos, 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 continuemos con la historia ¿Sí? Sí Bueno Continuemos con la historia El show debe continuarse Entonces ahora vamos a dejar los orbes que nos faltan El orbe que falta Falta uno más Sí ¿Te acordás cuál era? Sí Aquí está el punto marcado en el mapa ¡Ah! ¡Pero, pero, pero! Cuidado con el tornado ¡Detente, detente! Tengo que tener el inventario mejor de nuevo ¿Te podés dejar de mover? Que se me perdió un pescado Ya, estoy quieto Ahí está Le voy a poner el tornado Tranquilo, esto lo veo Sí, te estoy acercando peligrosamente a él ¡No puede ser! En el original poco más que tenís que tener el pescado al lado Para que te pez que... Me dan ganas jugar en el original ¿Sí? Sí ¿Qué tal, sordinilla? Si no me digas más ¿Quieres decir hombre? ¿Tres a sacar de esta zona en tu carta náutica? ¿Y te da alguna información? A ver la carta náutica Yo te dibujo un... Y te dibujo un asomado No, iba a decir un pico para el que dé, pero... ¡Oh, es la isla de YouTube! ¿Por qué es la isla de YouTube? Porque no fui a... ¡Ah! En la escuela de la isla Tauri Hay una maestra guapísima Definamos guapísima Pero tiene cuatro alumnos que son muy adultosos Y no la dejan tranquila Se pasan el día haciendo travesuras Trepando los árboles y escondiéndose dentro de las casas Alguien tiene que darles una lección La pobre maestra me da mucha lástima Eso es todo Si quieres que te lo diga, hola, hola Creo que me quiso decir algo Creo que me quiso decir... Hay una subquest que puedes hacer Ajá Creo que si no me equivoco es el subquest Por tener la máscara de no sé qué Adiós... ¡Noooo! Oh, cagarte, te mando a salud El problema es que este guan no es que te desvíe un poquito Este guan te puede dejar en cualquier parte del mapa Puedo escapar de eso, claramente puedo escapar de eso Que está haciendo Link porque no me hay que controlar Ay, ¿dónde te agrega el Jara? A ver Eh... Ojo Tan lejos, como que a la misma distancia de dónde está Hay veces, por ejemplo, que ahí mismo me lo he topado Y me deja, no sé, por aquí O aquí Bacán ¡Busca, Aleta! ¿Escuchaste? ¿Qué cosa? Devolvete O sea, mira si atrás con la cámara Había un brillito, sonó como un brillito ¿No fue esto? No Ya, se me importa ¡Qué bonita la tarde! Puta que es bonito este juego Todos deberían jugar WinWake, que me gustó Tarea para la casa ¿Jugar WinWake, que no? Obvio ¿Qué tal esa rodinilla? No me digas más, que eres hombre, tengo harta náutica Sí ¿Cómo dibujas solo con la boca y pegando un salto? ¿Con manchas? Mira ¿Cómo? ¿Cómo? No apunto ¿Has oído hablar de la tricuerda de oro? No, no era así ¿La tripuerta? ¿Trituerca? ¡Ah! ¿Cómo o sea? En esa casa está el artículo original Para conseguirle tendrás que abrir bien los ojos y revisar la casa de ahí abajo Eso es todo ¿Pero sé que ahí está la tricuerda? Sí, ahí está la tricuerda Pero no sirve Porque nosotros estamos buscando la tricuerda Así que Vámonos ¿Tú deberías estarme en la casa? Sí, sí, la tricuerda la tenemos que buscar después Mucho después Así que no tengo Pero la casa Y además no tenemos todavía La Pero la tricuerda Pero la tricuerda ¡Brillito! Se lo vi, se lo vi Lento 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 Lento, 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 lento ¡Ay! Estoy bien, estoy bien Soy seco Con agua seco ¿Te comentas sobre el minijuego en el Pantor Haul que había para sacar los cofres? No Pero no me lo cuentes ahora ¿No? No, no, ya Cuento en el siguiente episodio porque vamos a hacer un continuo Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Pan Pirata Yo soy el Seba, me acompañó el Arturo y nos vemos mañana Para más Para por fin ponerle el orden Ajá, Pan Pirata Hasta luego Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao